Hola, nos encontramos hoy aquí en Madero State House probando unas deliciosas entradas y pasando una tarde maravillosa Bueno papá, para fanáticos, hoy nos encontramos a nuestras divas disfrutando aquí de una hermosa gastronomía, que rico cuéntame que están haciendo hoy le estamos pasando súper bien en este lugar la verdad la gastronomía es deliciosa y el lugar es súper encantador tenemos plan de chicas acá, pensando que vamos a hacer el 14 de febrero entonces aprovechar nuestra amistad increíble, que tiene en mente para este gato así que estamos decidas a pasarla bien las tres y compartir una deliciosa coctelería ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!